Hola que tal amigos de Foneata, yo soy Alefa y les traigo una demostración de una aplicación que está completamente gratis en el App Store Se llama Action Movie y la verdad se las recomiendo bastante para cuando estemos con los cuates Pues ponerle efectos especiales a los videos, está muy buena, así es que bueno, descarguenla y aquí les traigo la demostración